Saludos de Ektaco, este es el traductor partner ES900, el traductor y profesor de inglés. En este video les voy a mostrar como se usan las aplicaciones más importantes, cuáles son. Les voy a mostrar la primera que se llama Adiolibro de Frases. Esa es la aplicación que le das el comando de voz en español y la máquina con voz humana me va a repetir al inglés. Entonces vamos a poner una situación que estamos en un restaurante americano y estamos listos para ordenar comida. Entonces el mesero es americano, entonces vamos a presionar el botón y vamos a hacer una orden en inglés. Entonces va a decir, mesero. Ya estoy listo para ordenar. Ya puede hacer su orden. Ahora vamos a hablar en inglés. Presiona el botón de abajo, ese que está en la flechita, lado para lado. Ahora vamos a darle un comando en inglés. ¿Qué recomiendas? Ahora me la dijo en castellano. Ahora, para ir a la página principal, es el botón de la casilla que está acá abajo. Te manda para las aplicaciones. Otra vez. Entonces ahora le voy a mostrar la aplicación número 4, que es muy importante. Traducción de texto. Le metí a la aplicación. Le damos un momento que se abra. Y ahora, ahí ven la bandera de español a inglés. En este caso, tenemos que escribir en español para que me haga la traducción en inglés. Si quiere escribir en inglés, presiona este botón de acá abajo. Una vez. Y ahora, si ve que cambió la bandera. Para volver a cambiar, vamos a escribir algo en español. Para un ejemplo. Vamos a escribir, me gusta jugar fútbol. Voy a poner traducir acá en la pantalla. Les doy un momento. Abajo me lo dice. I like to play soccer. Si quieren escuchar, presiona el botón a la izquierda. Ahora, en esta aplicación es muy buena porque usted puede escribir palabras, frases. Ve un anuncio, ve un periódico. Lo puede escribir acá en el teclado. Es muy simple de usar. Ahora, vamos a mostrarle otra aplicación. Acá arriba están los diccionarios. Uno, dos y tres. Este es de español e inglés. Lo presionas y puedes escuchar hasta la palabra. Va a decir la palabra que usted escriba. Le sale en inglés y puede escuchar la palabra. Ahora, este es un diccionario internacional con más de 35 idiomas. Vas a escuchar palabras en diferentes idiomas. Para cambiar de página es esta. Esta es la flecha que usted presiona y va para más aplicaciones. Tenemos muchas. Vamos a mostrarle esta. Esta es la language. Esta es muy buena para mejorar la pronunciación. Esto es un curso que mejora la pronunciación y el acento. Esta es muy simple de usar. Entonces, no tenemos que mostrarlo. Simplemente se mete ahí y va a estudiar. Le va a salir tres partes. ¿Qué quiere estudiar? Palabras, alfabeto, frases o diálogos. Vamos a escoger la situación que usted quiera estudiar. Ahora, acá tienen una aplicación para manos libres. Cuando estén manejando es muy buena. Para cambiar de página. Acá tiene juegos lingüísticos. Cambio de página otra vez. Ahora, este es el examen de la ciudadanía. ¿Dónde ven la bandera? Este es el examen. Se meten a esa aplicación y ahí van a tener las 100 preguntas. Esta acá dice reproducción de video. Acá puede meterle videos y acá le puede meter música. Y acá le puede meter libros electrónicos. Si usted no quiere estar cargando libros, los baja de la computadora y los pone a su Partner 900. Esta máquina es muy bonita. Como la pueden ver. Este es el traductor. Muchas gracias.